No les gusta, no conozco a alguien que no le encanta el lado de una puerta. Y además de eso, y además de eso, el funcionario de los grupos que son igual que trabajamos y se acaba de decidir si quiero pelear con una operación o no. Pelear con una operación o no, pero no, 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 no. Vean los politanos. Vean los politanos.